Se encuentra abierto del 1 al 28 de julio el segundo concurso de fotografía y exposición Colombia Mi Sala de Lactancia 2019 que se realiza a nivel nacional para las madres del país organizada por la Fundación Mamá Informada en alianza con la Sociedad Colombiana de Pediatría. Estamos promocionando este concurso de fotografía Colombia Mi Sala de Lactancia que se realiza en su segunda versión, el cual convoca a todas las mujeres madres lactantes a enviar sus fotografías amamantando a sus hijos en espacio público. Este año el tema principal ha sido las redes de apoyo, por eso estamos invitando a todas las mujeres a que escojan el lugar público de preferencia donde se lleva a cabo la lactancia materna y puedan visibilizar este acto tan natural. Las madres que deseen participar lo pueden hacer a través de un formulario de inscripción que se encuentra disponible en sus redes sociales como la Fundación Mamá Informada. Otro de los requisitos de este concurso es enviar máximo cuatro fotografías mostrando cómo amamanta a su hijo. Este concurso es gratuito, no tiene ningún costo, pueden participar todas las mujeres del territorio colombiano mayores de edad. Es importante como primer paso diligenciar el formulario de inscripción que hará oficial precisamente la participación dentro del concurso. Este lo pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, en el fanpage Mamá Informada, en Instagram, Colombia, mi sala de lactancia. El concurso estará abierto hasta el 28 de julio de 2019. Al finalizar esta jornada, tres jurados harán elección de 10 fotografías de madres a nivel nacional. Desde que el concurso inició el 1 de julio, se cierra este domingo 28 de julio a las 11 y 59 de la noche. Por eso estamos haciendo el llamado para que no pierdan esta gran oportunidad de participar en el concurso. Hay un premio mayor al primer puesto que se llevará 500 mil pesos en efectivo y hay más de un millón de pesos en premios para el segundo y tercer puesto. Cabe resaltar que el lanzamiento de la exposición de la fotografía se llevará a cabo este sábado 24 de agosto en el Bioparque Jaime Duque, en la ciudad de Bogotá, desde las 9 de la mañana.